Grrr, 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 yeah, grrr, yeah, yeah, yeah Elame, 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 elame Dice que no me vengas cuando estoy adentro Si yo estoy adentro, tú te vas a mojar Si tú quieres palo, yo te hago el palo Si tú muelas, para y para un nacional Bebe en todas las poses, quiere que te rozes En cuatro las doces, no es convencional Dice que no me vengas cuando estoy adentro Si yo estoy adentro, tú te vas a mojar Yo te como un cuatro, soy cuatro por cuatro Es de chamaquito y son dieciséis Vamos los cinco, se ponen al brinco Baby, yo te finco, llegando a las seis Se dejaron las siete, pasaron las ochas Y tú ya quieres leche para tu conflake Hablaron de nueve, ninguno les cree Más de nueve años que nos pegan él Estamos bien locos, odiendo, bebiendo Tripeando la que, y si es contigo Sabes que me pierdo mañana también Seros testigos El inteligente sabe que no ves Que viva la yega, la puta No lo quiero, los rifles se van a tener que joder Ahora no marques, estamos en asunto Tranquila mamita que después te hablo Andamos activos con todas las kikas Con más que se rifan, esos son los tíos Aquí nadie hace, si yo no les hablo Yo tengo la cone, soy dueño del estrolo Yo tengo una funda que se patrocina Moviendo la harina, flow con sal y palo Te le mamá, pégate y sube la velocidad La vele pa' atrás, muévelo más Tú tienes grande, eso hay atrás Tú quieres más, me pides más Eso que tiene una barbaridad Haciendo cash, gastando cash Ese culo de mi debilidad Aquí en la nica están pidiendo fuego Y ese pantisito yo le llego Estoy a que te tiran, te tiran de lejos Porque en la calle lo cogen de pendejo Baby si me gusta te meto de nuevo Tú eres una playa, estoy ready pa'l juego Nos vemos, nos fuimos, no nos conocemos Te veo más tarde y eso es hasta luego Estamos bien locos, jodiendo, bebiendo Tripeando la case Y si es contigo Sabes que me pierdo mañana también Seros testigos El inteligente sabe que no ves Que viva la yega, la puta Los kilos, los rifles se van a tener que joder Yeah Este es la tímpala show Hello me Hello my night space boys Yeah Este es Nicaragua Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah